Más allá de quién tengamos adelante, el máximo respeto y encima que vienen bien, vienen ganando seguido y un cambio de entrenador que les ha hecho bien y tiene jugadores de buen pie, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto, esa es la primera palabra y después que en algún momento del partido seguramente ellos puedan tener la pelota, tienen cinco centrocampistas de buen pie y tenemos que estar preparados para eso y preparados para no solo que ellos se vengan a defender porque es un equipo que también sale rápido de contra, o sea que tienen sus armas y las estudiamos y hay que estar atentos porque es un rival a tener en cuenta. Bueno, el partido ya todos vieron lo que fue, las condiciones que se jugaron, se jugó, perdón, y bueno, y además hay que agregarle el viaje, que el viaje, todos saben, la vuelta fue un poco difícil, con una escala muy muy larga en Barranquilla, bueno, un viaje bastante cansador y recién ayer pudimos hacer algo con todo el equipo y hoy haremos el entrenamiento final para definir el equipo. Es importante porque casi todo pasa por él, el juego de ataque del equipo, más allá que después la pueda terminar él, la puede terminar otro compañero, siempre en una jugada de gol casi siempre está él, pero la idea del juego del equipo es siempre la misma, estando él o no, pero siempre preferimos que estés, lógicamente, pero nuestra idea, nuestro concepto futbolístico no cambia según quién está dentro de la cancha, ya tenemos una manera de jugar y ante las ausencias creo que intentamos siempre con algunos matices jugar de la misma manera. En cuanto a la posibilidad del Autaro del Balón de Oro, bueno, ¿qué voy a decir? Yo soy su entrenador y creo que ha hecho un año espectacular, ha hecho el gol en la final, ha sido el goleador de la Copa y lo merece más que nadie. Ojalá, ojalá se le pueda dar, es un chico que además lo aprecio un montón, ha estado del minuto cero con nosotros y ojalá se le pueda dar esta posibilidad que seguramente si no es ahora será más adelante porque tiene un futuro enorme todavía. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.